¿Problemas escuchando a sus seres queridos? ¿Necesita ver televisión con el volumen al máximo enloqueciendo a la gente que lo rodea? ¿Cansado de pedirle a la gente que repita lo que dijo? Entonces usted necesita Microaudión. Dígale adiós a sus problemas auditivos y dele la bienvenida a una nueva vida llena de sonidos. Microaudión, el revolucionario y discreto sistema de audición que cambiará la manera de escuchar la vida. Nunca antes un amplificador de sonido había sido tan poderoso, discreto y cómodo. Su tecnología de nanoondas patentada amplifica el sonido a su alrededor y aumenta su audición hasta 30 veces. Es tan poderoso que podrías escuchar un alfiler cayendo al otro extremo de la habitación. Súbale el volumen a Microaudión y bájele el de la televisión. Ya no me preocupo más por mi mala audición, porque ahora no me pierdo ni una sola palabra. Escucho todo con claridad y no me siento cohibida porque es casi invisible. Escuche la naturaleza o disfrute escuchar a sus hijos o nietos. Ahora puedo escuchar como cuando tenía 20 años. Después de tantos años de escuchar por un solo oído, gracias a Audio Micro, puedo escuchar perfectamente. Enciéndalo, ajuste el volumen y colóquelo en su oído. Así de fácil y con batería recargable, úsalo todo el día. Llame ahora mismo y compre el revolucionario Microaudión y recibirá 4 tamaños diferentes para garantizar un ajuste seguro en su oído, un cepillo limpiador y la estación de recarga. Microaudión le regresará la audición que había perdido. Pero espere, si llama en los próximos 10 minutos, le incluiremos el elegante estuche de Microaudión. Pero esto se pone mejor aún. Si ordena ya mismo, recibirá un segundo Audión totalmente gratis. Use uno mientras recarga el otro o ambos al mismo tiempo. No deje pasar esta oportunidad. Llame ya.